¡Suscríbete al canal! 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 Neta vato Oh no seas mamón Es en serio Me he cogido el rebufo tío Y que lo he pillado Vamos para acá Que choques puñetas No me duele Vale esa madre Que pedo No se si estará parando O si Oh a huevo wey Que pinche final tan más épico Cabrón Vieron esa madre anda Que final tan más épico Nos acabamos de aventar Vamos a ver si mi compadre Alcance a llegar Ahí tenemos Ahí les presento A su tercer lugar Señores Pero un día llegará No iba a llegar Aquí es la última parte Esa Uy me di cuenta En el mapa Que estaba como más centrado No estaba por donde me fui La primera vez Esa madre Y por eso fue que agarré Como a ese A ese rumbo Y si me funcionó bien Y acá vamos En primer lugar señores Oh no mames Estuvo muy buena Estuvo muy buena Esa carrera La neta Estuvo muy muy buena Nos acabamos de llevar 8,970 Pancholares Lo cual me parece De lujo Y Ahí se va todo desmadró Miren desmadró la pared No hombre Que poca madre Mira nomás Y pues ya está señores Aquí dejamos este video Ojalá que les haya gustado Recuerden Si les gustó Y porque quedé en primer lugar Denle un like a este video Suscríbanse al canal Si son nuevos Y dejen sus comentarios De que tal les pareció Yo soy Alfanto90 Banda Y nos estamos viendo En una próxima carrera De GTA V Bye